La Comisión de la Feria de las Alacitas Juliaca sostuvo una reunión multisectorial con la participación de la Policía Nacional, Defensoría del Pueblo, su Prefectura, Compañía de Bomberos y demás instituciones de la provincia de San Román para garantizar el orden, limpieza y seguridad durante el desarrollo de esta fiesta costumbrista que representa el anhelo de prosperidad y abundancia. Y ahí se va a despejar. Ahora, ¿cuál es la estrategia para despejar? No es simplemente se despeja y queda. Vamos a poner nosotros como una figura representativa del Ekeko o de Alacitas para que la gente se tome fotografía. Nosotros le vamos a ganar a ellos antes de cristal. Uno. Dos. Se ha quedado con el dueño de la carpa también que ha venido a las reuniones que también se va a reubicar. Él también ya sabe y está enterado también de esto. Buenos días. Y justamente también en la mañana nosotros vamos a ir a que se respete esta parte. Sobre todo esta parte de la frutera, ¿no? Que no debe haber. Ahora, en cuestiones, por ejemplo, de ordenanza o de que, digamos, demos mejor imagen como sociedad o como la ciudad de Juliaca, se les ha indicado también a los feriantes de que el color de carpas de todos sea de color azul, ¿no? Les ha enseñado, miren, esta es la mixtura que nosotros damos. Ese es lo que nosotros presentamos, ¿no? Incluso tenemos tal vez un... En la reunión, la Comisión Alacitas informó que se tiene previsto realizar una campaña de limpieza pública para el día lunes 22 de abril, donde participarán los trabajadores de la Municipalidad Provincial de San Román. El día 23 de abril se efectuará el gran lanzamiento de la Feria de las Alacitas Juliaca 2024. Esto es en el galileje. Estamos haciendo un estudio estructural de lo que podría ser. El día lunes, al mediodía, lo ha dispuesto el señor alcalde, se va a realizar la reunión en el cerro Guaynarroja, para el cual están todos ustedes indicados a fin de poder decidir... Bueno, ya hemos llevado ya el arreglo con los señores de Coproteco. Hoy día también tenemos ya previsto un arreglo multisectorial con las diferentes instituciones externas. ¿Qué novedades se va a tener para este año en esta feria? Se están haciendo los arreglos respectivos de todas las vías de acceso, las plataformas. Y también para este lunes 22 tenemos programado la limpieza conjuntamente con los colaboradores de la Municipalidad. Es decir, ¿los trabajadores van a estar haciendo las labores de limpieza? Exactamente. Todos los colaboradores este lunes a partir de las 5 de la mañana a las 7 de la mañana tenemos programado. ¿Cuántas asociaciones participarán este año? Hasta la fecha ya tenemos 10 asociaciones formales. ¿Hay algún? Que congrega un promedio de 600 a 700 asociados. Ya se tiene un replego de la Policía Municipal, la Policía Nacional y también de los procedimientos. ¿Qué es el presupuesto que está manejando la comisión para esta organización? Nosotros tenemos el presupuesto mínimo de 20 gramos. ¿Qué se va a hacer con tu presupuesto principalmente? Esto implica el arpeche, el nacimiento en sí, el mantenimiento de las vías, de la plataforma, los trípticos, las vías de evacuación, los baños también de distribución o de señalización. ¡Gracias!